Noticia de última hora, nuestra querida potota, Carmen Borrego ya ha sido abuela. En medio del distanciamiento familiar, su nuera Paola Olmedo ya ha tenido a su primer hijo. Ayer domingo 4 de junio, la razón adelantaba que Paola Olmedo, la nuera de Carmen Borrego, ya había sido ingresada al hospital para dar a luz, y ahora ya se ha confirmado que el bebé acaba de nacer. Se trata de un niño, el tercero para la madre, que ha llenado de alegría a la familia y que ha convertido a la colaboradora de Sálvame en abuela primeriza, mientras que ha hecho de María Teresa Campos una orgullosa bisabuela. Se trata de una bonita noticia que, por desgracia, ha llegado en un momento de tensión y distanciamiento entre las Campos y la madre del bebé. El rifirrafe llegó cuando se publicaron unas notas de voz en las que Olmedo, no hablaba precisamente bien de su familia política, y, desde entonces, el cisma se ha ido haciendo más grande. Además, a su hijo José María le molesta sobremanera la exposición pública a la que se ha visto sometido, a consecuencia de las entrevistas que Borrego ha concedido a su revista de cabecera, y en las que se ha referido largo y tendido a su nuera. Con esta situación sobre la mesa, parece difícil que Carmen Borrego se acerque hasta el madrileño Hospital de la Paz para conocer a su recién nacido nieto, aunque también cabe la posibilidad de que la buena nueva sirva, para calmar las aguas y que la tertuliana y Olmedo puedan limar asperezas. Se conoce que este distanciamiento duele mucho a Carmen Borrego, apenada desde que su hijo le dio la espalda. De hecho, en el pasado día de la madre, compartió una fotografía en la que aparecía con sus dos hijos acompañada del siguiente mensaje, sin vosotros, mi vida no tiene sentido. Os quiero más que a mi vida. De momento, nadie de la familia se ha pronunciado sobre el nacimiento del bebé, pero teniendo en cuenta la predisposición de las campos a compartir con la opinión pública algunos detalles de su vida, no tardarán en hacerlo. Veremos si acude al programa que colabora, y cuenta algo sobre esta feliz noticia, o solo lo hará previa exclusiva en su revista de cabecera. ¿Se reconciliará con su hijo y su muera? Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.